Música Entonces acá lo que tenemos, ya ven como me adelanté, como dije tenemos ya una gran cantidad de perfiles interpretados que los podemos visualizar acá cada uno pues se tomó su tiempo realmente la plataforma ayuda mucho porque al generar esa interpolación geológica simplemente lo que se hace es corrección de contactos mirar bien como es la continuidad de las fallas donde hay intersección entre ellas y como sería visualmente eso en tres dimensiones entonces ya tenemos prácticamente cubierto todo el mapa voy a poner simplemente para que miremos todas las secciones que tenemos ya interpretadas digamos que hemos ya cubierto gran cantidad simplemente nos faltaría esta esquina pues ya con esta información lo que vamos a generar es un bloque diagrama y vamos a poder visualizar las unidades de forma individual para esto entonces nos vamos a la parte de visualización en tres dimensiones y allí vamos a empezar a usar las herramientas con que creamos anteriormente las fallas ¿qué vamos a lograr con esto? como dije anteriormente bloque diagramas los bloque diagramas pueden tener cualquier forma pueden ser un cuadrado, un rectángulo, pueden ser estrellas, triángulos, cualquier forma se puede editar voy a apagar el mapa geológico para que se observe la cantidad de perfiles que se generaron todo esto con su preinterpretación podemos ver las líneas negras que son las fallas entonces vamos a arrancar primero que todo con la triangulación de estas entonces vamos a crear las fallas las creo y de una vez voy a crear la visualización combinada entre fallas y secciones entonces creo la visualización ya las fallas están listas entonces miramos las fallas de forma individual serían estos los planos de falla como pueden ver nos muestra muy bien la relación que hay entre ellas como se conjugan, como forman cuñas cuál es el ángulo obviamente todo esto es a partir de la interpretación de los perfiles que le damos nosotros como geólogos a cada uno de los planos de falla y vamos a activar la combinación visual entre las fallas y las secciones cruzadas esto nos va a permitir ver y entender el por qué es importante que tenga el mismo nombre va a desactivar el mapa y van a ver como lo que hace la plataforma es que en las líneas de falla lo que hace es generar una continuidad y poder mostrar de forma visual el plano de la falla entonces ahí tenemos la relación en profundidad de los cuerpos podemos ver en el perfil como el plano desplaza las unidades y también entonces podemos hacerlo de forma cúbica, tridimensional entonces vamos a crear nuestro bloque diagrama le damos el nombre y nuestro primer botón dice crear una visualización de un bloque diagrama entonces en este caso vamos a crear un bloque en cualquier dirección en cualquier forma le vamos a poner la base que pena de nuestro bloque diagrama y hasta qué altura queremos que lo genere creo que el modelo hasta 3300 300 fuentes para que coja todo y creamos nuestro bloque diagrama entonces ya hemos visto para qué sirve el botón para crear un bloque diagrama que ya vieron que puede crear en cualquier sentido y simplemente este que nos va a hacer es triangular y generar la visualización de los planos de falla entonces el bloque diagrama lo está procesando le damos unos segundos para que genere la información y con este botón lo que generamos es la visualización cuando tenemos pozos que serían tridimensional ahorita al final voy a mostrar pero en otro modelo geológico cómo es la forma de visualización de los pozos perfecto entonces el bloque diagrama nos lo genera con la forma que nosotros le hemos indicado podemos ver cómo es la relación de las fallas cómo es la relación geológica entre las unidades cómo es en profundidad y es un cubo que por dentro está vacío entonces si quitamos la parte de encima podemos ver cómo es la disposición por dentro si tuviéramos entonces los perfiles veríamos los perfiles por dentro y cómo podemos hacer esto entonces bajamos una visualización combinada donde vamos a combinar bloque diagrama fallas y las secciones cruzadas vamos a poner combinación 2 lo creamos activamos nuestra visualización y lo que va a hacer simplemente es combinar los tres visualizaciones que hemos creado que serían las fallas las secciones cruzadas y nuestro bloque diagrama entonces de nuevo nos muestra el mapa desactivo el mapa y nos va a mostrar los perfiles con el bloque diagrama y con los planos de falla entonces también podemos digamoslo jugar de esta forma desactivamos como si fueran capas los perfiles los que deseemos y podemos mirar la relación entre todos miremos la falla como pasa cortando nuestro bloque diagrama que realmente esta falla es de gran importancia el agua y caramo porque es la que nos marca el límite entre la cordillera oriental y los llanos orientales entonces lo que tenemos hacia mano derecha ya son como depósitos son cuerpos sedimentarios al lado izquierdo ya lo que tenemos es la exhumación de la cordillera entonces todos estos estudios que nos compran eso lo podemos ya no solamente leer sino visualizarlo de una forma muy interactiva tridimensional entonces voy a desactivar todos los perfiles para que miremos la relación que hay entre las fallas y el bloque diagrama miren que se puede observar la cuña que va formando la geología la litología las formaciones con nuestros planos de falla y por último la otra visualización que podemos generar en este caso es en tres dimensiones una unidad en específico entonces ¿qué unidad en específico queremos visualizar? miremos nuestro bloque diagrama visualicemos el cuerpo de color amarillo y K y F perfecto entonces escogemos lo que sería el color amarillo tal le damos el nombre a la formación lo creamos y vamos a crear el otro que era K y F simplemente se da el nombre de la visualización y se crea entonces lo que hace la plataforma es que nos está creando nos está en estos momentos procesando los dos cuerpos o las dos unidades geológicas entonces por medio de esa interpolación que genera la plataforma que es generar la continuidad lateral de las unidades es lo que al final permite generar bloque diagramas como sólidos o la visualización de unidades en específico de los cuerpos geológicos en este caso nos está mostrando los cuerpos de forma independiente de esta forma solamente vemos una sola unidad que es el color amarillo aquí enciendo lo que sería el otro cuerpo de color verde y también podemos crear que lo que va a ser al final es una combinación entre todas estas unidades entonces si podemos observar acá como es la forma del sinclinal del anti-inclinal y vuelve a ser sinclinal como acá debe haber algún cuerpo que está no sé de intermedio y en qué parte se cuña en qué parte se desaparece pero todo esto a partir de la interpretación que hacemos nosotros como geólogos vemos acá hay otro anti-inclinal acá sería un sinclinal que por la profundidad de interpretación no le da continuidad entonces lo último que vamos a mostrar es que podemos combinar todas estas visualizaciones y al final lo que vamos a generar entonces es la combinación visual de todas estas visualizaciones repito la palabra pues entonces ya tenemos lo que son los perfiles nuestro lo que diagrama y nuestro cuerpo es sólido entonces voy a apagar los perfiles para que no hagan contaminación visual en este caso para lo que queremos mostrar y así estaríamos viendo el bloque diagrama con los sólidos si si yo deseo puedo desactivar el bloque diagrama tendría el sólido con relación a las fallas digamos podemos observar como la falla limita completamente el cuerpo como esta falla también limita completamente el cuerpo aparte de la falla que nos está generando el pliegue el anticlinal aparte de que se encuentra volcado y la relación de estos cuerpos de color amarillo digamos que estas partes que se ven como gotas es por falta de perfiles intermedios que me den la continuidad o sea si tuviera un perfil acá intermedio entre ellos lo que me va a generar es ya lo que se viene en el cuerpo verde aparte de que nos va a mostrar esto visualmente la plataforma nos permite calcular un volumen ese volumen ya lo hemos corroborado en otras plataformas el volumen queda bien medido entonces podemos generar cuerpos aparte de eso podemos exportarlos entonces si escojo la visualización del cuerpo como tal que sería el verde en este botón lo puedo exportar como stl o punto de xf como sabemos el punto de xf es el que nos permite trabajar en autocad en surpac en otras plataformas que reciben sólidos para ya todo el desarrollo minero y otros desarrollos ya que ese el siguiente paso entonces la plataforma lo que logra es cumplir con todos los requerimientos que necesita el geólogo que es poder generar una interpretación en profundidad y poder de forma geométrica darle unos límites a las unidades geológicas entonces ya no solamente es en papel y lápiz o simplemente en un informe donde tenemos bloques plasmados bidimensionalmente sino que la plataforma nos va a permitir hacerlo de forma tridimensional para terminar entonces voy a mostrar un estudio diferente a este donde lo que les quiero mostrar es la visualización de pozos tridimensionalmente que más adelante mostraremos cómo se deben de cargar los pozos y cómo ha sido la interpretación a partir de estos pozos para poder generar un cuerpo mineralizado bueno entonces acá lo que tenemos es un estudio donde lo que quería mostrar es cómo de forma visual y tridimensional tenemos más de 2100 pozos perforaciones de más de de un kilómetro de profundidad y donde tenemos información que nos permite hacer la interpretación en profundidad el cuerpo de color rojo sólido es el cuerpo mineralizado que se estaba que se estaba buscando visualizar geométricamente en sus tres dimensiones entonces podemos ver que la plataforma nos permite generar visualizaciones de este tipo aparte como ustedes ven los pozos tienen un montón de colores todos esos colores son información y cómo se visualiza simplemente dándole clic nos va a sacar el código del pozo y toda su tabla de atributos o toda la información en este caso nos está mostrando la roca que está atravesando el número del pozo y ya todas las propiedades que nosotros necesitemos entonces eso se puede hacer en cualquiera de los pozos nos va a mostrar toda esta información geológica nos podemos acercar para seleccionar el que queramos de verdad y la información que necesitamos igualmente como les mostré anterior a los sólidos les genera un volumen y lo podemos exportar para otras plataformas si yo apago la unidad que sería este sólido vamos a ver la nube de puntos que fue la que fue interpretada que era donde se encontraba el cuerpo mineralizado podemos mirar que es una mina de un sulfuro masivo entonces lo que tenemos ahí son depósitos minerales entonces la plataforma nos permite visualizar todo esto y más adelante estamos mostrando también como cargar sísmica y todos los datos en profundidad tipo de geofísica que se quieran como tomografía registros eléctricos verticales o como repito sísmica gravimetría y magnetometría todos estos datos pueden ser cargados y vistos tridimensionalmente y sobre los perfiles para poder hacer una interpretación mejor